Con pancartas y banderas, venezolanos protestaron ante la embajada de ese país en Bogotá. La manifestación hace parte de la jornada de protestas convocada en Venezuela y en otros países del mundo por la oposición al presidente Nicolás Maduro. A la protesta se unieron varios políticos colombianos, entre ellos el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, y con un megáfono pidió a los militares y policías del país vecino a que desacaten las órdenes de sus oficiales. Hoy el pueblo de Venezuela está en las calles, con un gran valor civil, con todo su espíritu democrático, con su corazón henchido de patriotismo, protestando y buscando el camino de la democracia. Los soldados de Venezuela, los policías de Venezuela, deberían desacatar la orden de la dictadura. Frenar cualquier acción de ataque al pueblo de Venezuela. Notificarle a la dictadura que el ejército de Venezuela no está para reprimir al pueblo en nombre de la dictadura, sino para defender el camino que permita que Venezuela pueda disfrutar la democracia. El pasado 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió asumir las competencias del Parlamento debido a la persistencia de un supuesto desacato, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias. A raíz de esa decisión, que finalmente no fue aplicada, se reactivaron las protestas en Venezuela, sumida en una crisis institucional, política y económica. Además de la manifestación frente a la Embajada Venezolana en Bogotá, hay otras convocadas para hoy en diferentes puntos de Bogotá y en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali o Cartagena.